Hola, ¿qué tal? Se me olvidó invitarlo a la clase pasada a mis hijos del viernes a que vean esta rica receta de budín de cuaresma. Es muy antigua, es un recetario que tengo por ahí de las carmelitas, era un recetario que compré hace poco de Sor Juana, que dos chefs le hicieron una remembranza de ella, por ahí está en Sambos, ahí lo vi, y ahí viene también ese budín, es muy muy viejo. Bueno, es sencillo y es para cuando queremos reciclar los trozos de pan que se nos quedan duros, ya sea bolillo, ya sea pan francés, o cuando se les echa a perder un pastel que se les baja y que dices, ¡ay, ya no hice qué hacer con esto! No, lo cortan en cuadritos, un pastel que se les echa a perder, o más bien no se echa a perder, no se les esponjó como ustedes deseaban. Cuando suceda eso, usted lo va a cortar en cuadritos, mis hijos adorados, y lo van a dejar orear un poquito y van a hacer la mezcla que yo voy a hacer. En este caso, lo vamos a hacer, miren, con tres, cuatro bolillos que estaban por ahí haciéndose meduros, lo corté en cuadritos, lo dejé orear más, y este es lo que va a ser la base. Pero si hubiera sido un pastelito, por decir que este no se te esponjó como tú querías, y era un pastel de naranja y no te funcionó, inmediatamente déjelo enfriar, lo corta cuadritos, y va a ser lo que vamos a hacer hoy. Y te queda otro pastel delicioso tipo flan. Entonces, no se estresen cuando un pastel no se les baja, usted va a tener en su pastelería una elección más, y sobre todo una variedad diferente. Le va a gustar, se va a contar de la maestra Jaco. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este budín de cuaresma? Es realmente, primero que nada vamos a necesitar 100 gramitos para el caramelo. Bueno, como sería tardado estar yo en la clase haciéndolo, yo ya lo hice, miren, aquí lo tengo. Y como esta budinera es de las más viejitas, todavía están en los supermercados, yo las he visto todavía mucho. Entonces, aprovecho aquí mismo, aquí mismo puse mi azúcar a quemar. Lo único que ahorita que lo voy a usar, lo voy a desparramar parejito por las paredes, para que todo esté, todo el caramelo esté uniforme. Entonces, esta me gusta porque aquí mismo me ayuda a poner caramelo a quemar la azúcar. Entonces, en este caso, la azúcar yo ya no la voy a usar, se la estoy mostrando, son media tacita, ya la derrito y hago caramelo. Entonces, lleva una base de caramelo como cualquier budín o como cualquier flan. ¿Qué más vamos a necesitar, maestra? Vamos a necesitar, como les decía, 3 o 4 bolillos así en trocitos. Voy a necesitar yo por aquí 3 huevos. Vamos a necesitar una leche evaporada. Si no tiene leche evaporada, usted va a usar la misma cantidad, que son 300 mililitros de leche normal, pero le va a agregar 100 gramitos de azúcar. ¿Verdad? Si no tuviera la leche, ¿por qué? Porque le faltaría azúcar. O si no pone, en este caso yo puse leche condensada. No voy a ponerle más azúcar, porque la leche condensada es muy dulce. Entonces, en caso de que usted no le ponga la leche condensada, va a ponerle más leche, pero le va a poner usted azúcar. ¿De acuerdo? No se quede sin hacerlo porque no tiene una leche condensada. Entonces, compensamos la azúcar con la leche. Entonces, lo que pesa de leche esta lata, que son 390 mililitros, pueden poner 250, pueden poner un poco menos. Y le pondrían 100 gramos o 150 de azúcar para condensar la leche. Ahora, ¿qué más necesitamos? 3 huevos completos. Necesitamos 50 gramos de mantequilla derretida. Vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, una pizca de sal, para que sean homogéneos los sabores, y una cucharadita de canela. Entonces, lo que vamos... Toda esta, la ventaja, es que se va a mezclar junto. Todo lo vamos a revolver. Y con esto vamos a remojar nuestro pan. Entonces, esta mezcla nos va a ayudar a hacer un tipo flan con el pan. Cuando trae su pastel que se le bajó y que no haya que hacer, miren, hacen exactamente lo mismo que vamos a hacer hoy. Ponemos los 3 huevos. Todo. La ventaja es que va todo junto, mis hijos. Vamos, sin batallar, la mantequilla. La ralladura de canela, esa la vamos a poner en forma envolvente. La vainilla. La pizquita de sal. La canela. Y todo lo vamos a mezclar, o con un globo, o con un robot. En este caso, por los tiempos, yo lo voy a hacer con un robotito. Y la ralladura de naranja o de limón, al final. Que no les vaya a quedar un trozo ahí, un pedazo de la yema, porque sabe luego. Y dijimos que al final vamos a poner la ralladura de naranja. En este caso, es una ralladura de media naranja. Y aquí vamos a poner a remojar unos minutitos nuestro pan. Si fuera de un pastel que se nos bajó, no hay que remojarlo. Lo que vamos a hacer ahora es poner por tandas el pan. Aquí mismo le vamos a poner el coco. Lo vamos a ir mezclando, alternando. Coco. Pasas. Nuez. Otra tanda de pan. Igual, coco. Pasas, nuez. En tres tandas, por lo menos. Para que todo vaya mezcladito y a todos les toque parejo. Si no, a uno les va a tocar y a otro no les va a tocar nuez o pasas. Y esto se tiene que ir a baño María, en el horno, casi por 50, 60 minutos. Entonces, esto lo que tenemos es que dejarlo remojar unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos. A que se absorba totalmente las leches. Y luego ya lo pasamos al horno. Como les digo, yo aproveché la budinera que tengo, es viejísima, yo creo que, o sea, era de mi mamá, imagínense. Yo ya tengo 73 años. ¿Cuántos años tiene? Pues ya más de 100 años tiene eso. Entonces, quiere decir que estas tienen muchos años de existir. Luego, bajo el pan, miren, de esta manera, para que se remoje. Pero ya quedó alternado todo. Entonces, queremos que se embeba muy bien, que se absorba. Y una vez que ya se absorbió, que quedó bien, bien humectado esto, se pasa a la budinera. Y como yo tengo ahí ya el caramelo, les digo, ahí lo hice ahí mismo para evitar otro recipiente. Y ahí lo voy a poner. Miren, distribuílo por todo el recipiente. Y luego lo vamos a poner en un molde que sea más a la medida, tapadito. El agua debe llegarle aquí, un poquitito arriba de la mitad. Agua hirviendo le vamos a poner y lo vamos a meter al horno por unos 50, 60 minutos. Entonces, lo único que voy a hacer es esto. Vamos a esperar que se remoje y ahorita vamos a pasarlo a su molde. Ya está nuestro pan remojado y lo vamos a pasar a nuestra budinera. Acuérdense que debe tener el azúcar por todos lados. Vamos a rociarles el azúcar aquí, que el caramelo nos ayude que cuando se cocine, nosotros al sacarlo, esto va al horno. Pero puede estar también arriba en la estufa o puede ser en la olla presto también. Lo pueden poner en la olla presto a baño María. Ya ustedes eligen, puede ser sobre otro recipiente a baño María, pero una olla donde tape y se ponga realmente a baño María. Sería una olla grande donde pone y venga a quedar hasta aquí. Con un recipiente podemos ponerle una rejilla o un algo abajo para que haga la función de baño María. Le pondríamos nosotros una rejilla como esto y lo pondremos en una olla como esta también se pone. Le ponemos esto y recuerden que el agua tiene que llegar hasta aquí. Ya tenemos el caramelo ya disuelto de aquí. Vamos a que se bañe todo hasta acá. Voy a poner el... Quiero que esté toda la pared para que a la hora de que lo saquemos no batallemos para sacarlo del molde. Y el caramelo es el que nos va a ayudar. Listo. Vaciamos nuestra mezcla y esto se va o al horno que son casi 50 a 60 minutos igual que un pastel hasta que salga seco. O en la olla presto que les va a tardar 40 minutos o nos vamos a poner en una... arriba de la estufa que nos va a tardar también 60 minutos. Esto en este caso que tiene su tapa original lo tapamos y nos lo llevamos a Baño María con agua bien caliente. Debe estar el agua hirviendo. Ahí está. Vamos a sellarlo. Esta bollinera es muy antigua, pero todavía existen en el mercado. Entonces, la ponemos a Baño María y esto se va a ir al horno que ya tenemos previamente calentado. Cuidado porque esto está caliente. y acuérdense, 50 a 60 minutos. Ya listo nuestro budín y fuera del horno y refrescado por media hora destapamos. Todavía ligeramente tibio es como lo vamos a voltear. El mismo caramelo hace que nos apoye para que no se pegue. Sacamos el molde con cuidado y vemos que está listo nuestro budín. Recuerden que este es para el que no les gusta la capirotada. Ahora tienen un budín tipo flan. Ahora, vamos a ver qué tan bien nos quedó. Ya listo nuestro budín. Vamos a probarlo. Esto es para el que no les gusta la capirotada, las torrejas en cuaresma. Vamos a ver qué tan delicioso nos quedó. Esta es la ventaja que dura bastante. Lo pueden conservar hasta refrigerado. Ya lo recomiendo, chicos. Espero les haya gustado y aprovechen esta receta y si es de su agrado, compártanlo. Está especial. Practíquenlo de inmediato para que vean qué les resulta.